Puerto Rico gana Y ya comienza el programa favorito de la familia Puerto Rico gana Puerto Rico gana Y ya llegó listo para regalarlo todo El animador del pueblo Él es Alex DJ Viene, 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 viene Vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, stop Ay, cosita Buscando, están buscando No despeinas algo en el helicóptero El telecóptero Estamos en vivo, vamos arriba, vamos arriba Eso viene pasito de jueves Muchas, muchas, muchas cosas buenas Vamos a bailar maestro, vamos a bailar bien, vamos arriba Báileros, señores, bailando El público bailando, todo el mundo, el público bailando, viene Alegría Voy a pedir su mano Un amor es que la debe ver Voy a cortar un rama no es para tomar tu querer mamá Vamos arriba Mira la nena, mira la nena Jensi, mira la nena Abajo, abajo, Jensi, abajo Ahí Mira esa nena Baila, bebé, baila Qué preciosa Baila, bebé, baila Buena noche, Puerto Rico Estamos en vivo Esto es Puerto Rico Gana para el pueblo Qué alegría El público con nosotros Alegría, felicidad Esto es Puerto Rico Gana Y lo más importante Que somos del pueblo Y para el pueblo Hoy la vamos a pasar brutal En la puerta De Rooms to Go Tú sabes cuánto dinero hay hoy, Jensi Hay 2.800 dólares Mira, además viene por ahí Las neveritas Vienen las neveritas por ahí Que usted se va a reír un montón El Open Talent Show Viene por ahí Y el finicuazo Esto va a estar bien brutal Y gracias a Dios que estamos bien contentos Porque ya las cosas están volviendo nuevamente a la normalidad Y este sábado Puerto Rico gana Va a estar en Juncos En un evento bien chévere Tenemos ya la pantalla por ahí Vamos por ahí la gráfica Vamos a estar en Juncos Este sábado Mira Va a estar Va a haber un montón de gente Eso va a estar bien bueno Desde las 2 de la tarde Y va el Puerto Rico Gana el show Así que Los espero Este Sábado En Juncos Este sábado en Juncos Mira Oye Adolfo Adolfo Yo Va a estar bueno eso en Juncos Sí, sí Va a estar Ahorita presento la gráfica Para que vean todo lo que va a estar allá Va a estar súper súper bueno Pero lo bueno de todo es que vamos a ir poquito a poco Ya este sábado Yo voy a estar allá En lo que es Parga en City de Fajardo A las 12 del mediodía Voy a estar animando a las 12 del mediodía Después estamos en el concierto de De Gilberto Santa Rosa Antes del concierto Vamos a estar haciendo unos juegos Adentro En el área En el área de arena Y luego estoy a la Puerto Rico Gana va a estar el show En Juncos A las 9 y media 9 y media de la noche Bueno, qué suerte Que tienes un sábado libre Para descansar Así que Este sábado va a estar Vamos a correr Vamos a empezar a correr Oye Adolfo El sábado tú vas Vas para allá Sí, sí, sí Me están preguntando Porque El sábado estamos Está Pepe, Betty, Tatín Vamos todos para allá Vamos a llevar Mover al grandote Uh, muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Así que ya yo estoy listo Pero ahora Adolfo Ahorita tú vas a tirar ahora Pero ahora Nos vamos con la gente de National Nos vamos con el martillazo Yadie National Lumber La ferretería de Puerto Rico ¿Quién ganará hoy en el martillazo? Óyeme En este verano Prepara tu casa Y equípala Para que la tenga blindad En esta temporada En esta temporada de huracanes Tenemos cisternas Bombas de agua Generadores Inverters Selladores De todas las marcas Y materiales para Reforzar tus techos De madera No lo dejes para después Este es el momento Con National Busca el shopper De National En las redes sociales Para que descubras Las grandes ofertas Tenemos de todo Y al mejor precio National Lumber La ferretería de Puerto Rico Con 53 ferreterías Alrededor de toda la isla Y pronto Una nueva tienda En Añasco Perfecto Bueno Esto se llama El martillazo ¿Cuál es su nombre Caballero? Rafael 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 bienvenido ¿Usted viene de qué pueblo? Yo soy natural de Morobi Pero vivo en Corozal De Morobi Pero vivo en Corozal Corozal correcto Mire Rafael Ajá Dígame Yo tengo 200 dólares Gracias a National Ok Mire lo que vamos a hacer Coja su martillo Mire tiene el martillo aquí Mi amigo Rafael Usted tiene 4 clavos A cada clavo Le va a dar una sola vez Una vez Ok Y de esos 4 clavos El que esté más adentro El que logre llegar más adentro Pues ese es el que compite Contra mi amigo Manuel Al final yo voy a medir El clavo que más estuvo profundo Que más profundo llegó Y el ganador Se lleva los 200 dólares O sea Que el juego es tratar de que el clavo Llegue hasta lo máximo Abajo ¿Está bien? Recuerde Rafael Que es un solo Martillazo a la vez ¿Está bien? Ok Vamos con este Rafael buena suerte Anda Ahora Ya 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 Rafael 1 1 ¿Ya ves? Me asustaste de momento Rafael 1 Ok Esta hora va ganando ¡Era rayo! Ok Vamos a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Dale ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Adiantre! ¡Ea! ¡Adiantre! Hasta ahora es un récord Rafael ¡Adiantre! Este es el que juega ¡Ay, ay, ay! Mire, Manuel Lo hizo muy bien Así que usted le tiene que dar con todas las ganas Mira dónde llegó Ok, Manuel ¿Usted viene de qué pueblo? Río Grande De Río Grande Mire, Manuel Usted hace carpintería Hace handyman en su misma casa Nunca Nunca ha hecho nada Por lo menos Pota la basura en la casa Es la cosa La basura sí La basura y el agua La basura y el agua Está bien Pues mire, Manuel Usted va a darle a cada clavo Una sola vez Cuando usted le dé Una sola vez Vamos a buscar De estos cuatro Cuál llegó más profundo Para que compita con Mi amigo Que este quedó Quedó sólido aquí Quedó bien Así que, Manuel Bien Buena suerte Vamos allá Una vez Ok Ok Vamos con el otro Ahí va Ay, ay, ay Vamos con el próximo Ok, ahí ¡Eh, adiante! Ese quedó ¡Eh, rayos! Vamos con el último Todavía te queda uno Ok ¡Ese quedó! Pero ahora hay que medir Y adiantro Esto está Vamos allá Ahora fue En centímetros Vamos a ver Ay, ay, ay Mira bien Usted tiene tres centímetros Tres centímetros Vamos a ver cuánto bajó 200 de National Y a rayos Y a rayos No, pero mira Tiene un Tiene cuatro rayitas Menos de tres El ganador Mi amigo Manuel Se llevó los 200 dólares Gracias a National J.D. A ferretería de Puerto Rico National Lumber Ven acá Adolfo Felicidades mi amigo Gracias por estar aquí Gracias Manuel Pasé por ahí a recoger su premio Adolfo, ven acá Quiero 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 aclarar Sí Que yo los estuve Cochando antes de entrar Ok, este es el tuyo J.C., ven acá J.C., ven acá Este es el tuyo J.C., J.C., ven acá J.C., dale a este Va contra J.C., va contra J.C., dale Ese es el tuyo J.C., papá Ya, diantre Tiene puntería Vamos a ver cómo lo hace Adolfo ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito, mío! No puede ser Mira, nos vamos a la parte posterior La chancleta Cierto y falso J.D. Oye, se lleva el dinero Gracias a nuestra gente De Nuki University Que volvemos a los salones En agosto Ya yo tengo preparada La primera participante Que es Sonia Sonia, buenas noches Buenas noches Sonia, bienvenida A Puerto Rico ¿Cómo está? Bien, gracias Oye, Sonia Yo tengo aquí el cierto Y falso para ti, mi amor Si tú contestas Correctamente Te voy a dar una oportunidad Para que tiren la chancleta Por 200 dólares Gracias a Nuki University ¿Estás preparada? Sí Ok Sonia ¿Cierto o falso? El pueblo De Puerto Rico Con mayor extensión Territorial O sea, el más grande Territorialmente Es Ponce ¿Eso es cierto O falso? Cierto Escúchame bien El pueblo de Puerto Rico Con mayor extensión Territorial De tierra El más grande Territorialmente Es Ponce ¿Eso es cierto O falso? Falso Falso Es falso Sí, muy bien Porque es Arecibo Muy bien Arecibo es bien Bien Bueno, el más grande Vamos, mi amor Coge la chancleta Viene Ahí va Sonia Señores y señores Se prepara Vamos a ver si se lleva Los 200 200 Viene 200 Nos fuimos 200 Y Y Y Ahí va Ay No pudo ser Prepárese Jessica Por ahí Pero antes Escúchame bien Lo sé Y lo estaban esperando Y ya es una realidad Escúchame bien En Nuki University Y su división técnica IBC Volvemos a los salones En agosto Así es Y no solo eso Regresan con Un nuevo modelo Ajustado A los tiempos A tu estilo de vida Y con mayor flexibilidad Para ti Nuki University Welcome back Oriéntate ya en Nuki.edu O en técnicos.nuk.edu Vuelve al salón Para lograr ese sueño En áreas como Enfermería Artes culinarias Salud Belleza Administración Y mucho más Muy bien Tengo por ahí a Jessica Buenas noches Buenas noches Jessica Usted viene de qué pueblo De Comerío De Comerío Jessica Cierto o falso Culebra Este es difícil Voy a hablar de otra Rafael Hernández Rafael Hernández Marín Fue un gobernador De Puerto Rico ¿Eso es cierto O falso? Rafael Hernández Fue un gobernador De Puerto Rico ¿Eso es cierto O falso? Falso Y eso es falso Correcto Muy bien Era nuestro compositor Muy bien Vamos allá Viene 200 dólares En juego La chancleta Se lo llevaron El otro día Ay no pudo ser hoy Sonia Vamos al frente Sonia Sonia Cierto o falso Dice por aquí El municipio El municipio de Ibonito Es también Conocido Como el jardín De Puerto Rico ¿Eso es cierto O falso? Cierto Cierto Y eso es Cierto Muy bien Muy bien Vamos arriba Sonia Ahí está Sonia 200 dólares En juego 200 ahí Ahí va Ahí va Ahí por poquito Venga Jessica Al micrófono Jessica Al micrófono Dice por aquí Caguas Limita Al este Con Gurabo Y San Lorenzo ¿Eso es cierto O falso? Caguas Limita Al este Con Gurabo Y San Lorenzo ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Y eso es Cierto Muy bien Muy bien Perfecto Vamos arriba Otra oportunidad para Jessica Viene Jessica Ay no Ay no pudo ser Vamos con Sonia Sonia Vamos allá Mira Sonia Coge la chancleta Coge una chancleta Dale Dale dos pasos para adelante Después de la marca Ve a la marca Y dale dos pasos Largo Viene Esta es la oportunidad Dos pasos Una Dos Ok Ok Muchacha Sonia Para un momento Sonia no la tire No la tire Escúchame Sonia Maestro Tensión Sonia Está bien cerca Buena suerte Vamos allá Ahí va Sonia Por 200 dólares Ay Ay está cerca Está cerca No pudo ser Jessica Vamos contigo Ay 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 Una oportunidad viene Ajá Coge la chancleta Jessica Tu momento Dos pasos al frente largo Dale más Dale más Uno Uno Jessica 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 escúchame Jessica escúchame Tienes que asegurarla El otro día El otro día una chica Por no asegurarle Estaba bien cerca Así igual que tú Enfócate Concéntrate Para que te lleve Los 200 dólares Está bien mi amor Respira Respira La chancleta ahí Dale swing Dale swing a la una Concentración A las dos Y a las tres Ahí va Viene 200 Ahí va Ahí va Ahí No pudo ser No pudo ser Ay 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 Será para la próxima Gracias chicas Por haber participado Oye Adolfo Adolfo está practicando Mira Adolfo está practicando Adolfo que pasó Está practicando Quiero por lo menos Pero por lo menos Le quiero dar al clavo Cámara lucido bien mal Si lo hago así cortito Llego Dale a ver Si sigue toda la noche De aquí a mañana le da Dale 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 duro Adolfo Duro duro que te va a salir Ay bendito Pero ya Le di un poquitito Va otro Va otro Ay bendito mijo Ay Adolfo Mira Pepe ven acá Enséñale como es que se hace eso Pepe dale 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 Enséñale Pepe Pero Pepe ha martillado Ahí está Eh a rayos Seguí para allá Seguí para allá Mira ya yo estoy listo Yeddy Mira luego nos vamos Con nuestra buena gente De Carro Coop Vamos arriba Veranea con Carro Coop El mejor interés En el préstamo de auto Carro Coop Óyeme Ahora Ahora quiero que me escuchen Un momento Porque les voy a decir Algo bien importante Les voy a dar un consejo Si están buscando Cómo comprar un carro Que el pago Les salga cómodo Y que no paguen de más Escucha bien Quienes pueden hacer esto Son las cooperativas Participantes De veranea Con Carro Coop Entre ellas Cooperativa De Vega Coop Arcoop Bonnie Coop Buena Coop Y Caguas Coop Tienen una oferta De préstamo de auto Nuevo Desde solo 1.95 A PR No tienes que llamar A ningún otro lado Aprovecha esta oportunidad Llama a Carro Coop Al 303.000 303.000 Y verás que tu pago mensual Será más bajo Los mejores para ayudarte A ahorrar Están en Carro Coop Recuerda Llama ahora 303.000 O visita Tuveranocoop.com Y veranea Con Carro Coop Bueno yo tengo aquí A Arnold Buenas noches Bienvenido Al micrófono ¿Cómo está? Muy bien Gracias a Dios Oye Arnold Yo necesito Que usted Este carrito Usted le de cuerda ¿Verdad? Y el carrito vaya Por ahí Por el medio 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 Y caiga En el área verde Si el carrito Cae en el área verde Le voy a regalar Así Si cae así Le voy a regalar 200 dólares A Arnold ¿Qué usted cree? Vamos a verlo Son buenos Lo importante Es que le de por el mismo medio Ay bendito Pepe Ven para acá Pepe Vente a pegar el light Ok Ok A la una A las dos Y a las tres Ahí va Arnold Ahí va Va bien Va bien Se desvió Ay no pudo ser Gracias Próximo participante Sonia venga para acá Sonia buena noche ¿Cómo está? Bien Bienvenida mi amor ¿De qué pueblo usted viene? De Humacao De Humacao Yo soy la mamá de Arlín Usted De verdad La que estudió conmigo En kinder Desde kinder hasta sexto Usted es la mamá de Arlín Y antes estudió conmigo Desde kinder hasta sexto Que bueno Mire Sonia Yo quiero que usted se lleve Esos 200 dólares Dele la vueltita aquí Mire la mamá de Arlín Que estudió conmigo De kinder hasta sexto Nosotros nos portábamos bien ¿Verdad? Sí No sé si Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ay No pudo ser Gracias mi amor Gracias por participar Luz Venga para acá Luz ¿Cómo está? ¿Estás bien? Bien Bien Estás chévere Mira Luz ¿Tú vienes de qué pueblo? De Vega Baja De Vega Baja Luz Por el mismo medio Luz Dale Voy a ti más 200 de carro con Veranea con carro con Vamos a ver Ay 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 Ahí va Ahí va Se le fue Vamos Casi casi Venga para acá Ralf Mira Aprovecha Llama ahora 303000 Ralf Al micrófono ¿Cómo está? Muy bien Muy bien ¿De qué pueblo viene? De Bayamón De Bayamón Mira es Ralf Están llegando cerca Pero lo tiene que tirar Exactamente por el mismo medio Para que corra Derechito ¿Está bien? Dele al Ralf Vamos Ahí va 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 No sé Margarita Venga para acá Oye Recuerda acceder Tuverano .com Margarita Al micrófono Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? Bien usted ¿Usted viene de qué pueblo? De Aguabuena Ah Usted vino el otro día Participó Yo soy La Lupe No te acuerdas Ah Usted fue la que participó En La Lupe La de que te pedí Exacto Esa es Muy bien Aguabuena Ah Me acuerdo Claro que sí Margarita Mire Llevese Estos 200 pesos No te garantizo nada No pero dale Dale Voy a tratar Dale Vamos a tratar Ahí va Margarita Señor y señores Rebocando los 200 de Carro Cop Miranea con Carro Cop Ahí va Ahí va Margarita Ahí va para atrás Eso fue Una falsa Vamos ahora Vamos Margarita Viene Ahí va Ahí va Ahí va No puede ser Luz Venga para acá Mi amor Vamos Luz Luz La última participante Ahí va Ok No yo lo quiero Este ¿Cuál tú quieres? El Monster Aquí El Monster Este es para Al frente ¿Está bien? Luz ¿De qué pueblo viene? El Good Waters ¿Dónde? Good Waters Good Waters Ah Perfecto Mira Luz Llévate los 200 pesos Vámonos A la una 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 Qué nervios Dale 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 otra vez Luz Dale otra vez Dale con este Mira este tiene turbo Dale Ahora es Luz Para atrás Para atrás Luz Ahora es Luz Ahora es Luz Lo aguanta Luz 200 de carro 303 mil Lo suelta Gracias Luz Gracias por participar No pudo ser Nosotros vamos Una pausa Vengo ya Este Puerto Rico Gana Venimos rápido Vamos allá Se va o no Se va la planta También la compra Y mucho más Ya regresamos Esto Puerto Rico Gana Se va la planta Gana Gana